Hola muy buenas a todos, es Afe de Guías Varias, esto es Angry Verge Peak y vamos a jugar la donjeión diaria de los sábados, cueva sin fondo y además en dificultad elite donde los enemigos van a ser mucho más potentes. Vamos a ir con una build tal como esta, iremos con Red en Samurai, Matilda princesa y la bomba en Lobo de Mar, ¿por qué? Porque en esta mazmorra van a predominar los garrotes, bueno los garrotes los llamo yo, son estos que cargan en 3 turnos o así y meten toñas muy grandes o bien a uno o bien a todos, ¿vale? Y aparte va a salir un boss que va a tener muchísima vida y las toñas van a ser de 4K, entonces por eso vamos a ir con Red con el Samurai porque el escudo es de 50% a quien le vayan a hacer el focus directo y ¿qué más? Es princesa para poder redirigir el agro del enemigo hacia nuestro tanque y el Lobo de Mar porque es el que más DPS hace y porque el buff que tiene para que vuelva a atacar en algunos turnos conseguiremos que la bomba ataque 2 veces y esos 1500 o 1600 encontramos a uno más tocho y nos van a venir muy bien para hacer que los garrotes no entren en carga. Bien, vamos a buscar un amigo que cumpla uno de estos 3 roles de la combinación que hemos elegido. Bueno, de momento ninguno. Imagina 2. Tenemos Matilda, es toda druida. Nada, nada, nada. Rufas, pero no es un Lobo de Mar. Nada, nada, nada. Aquí tenemos un Lobo de Mar. A ver. Bueno, aumento 1400 no es mucho. A ver este. Este menos aún. Bueno, ahora hay que ir con este. Venga, vamos a ir con este que 3K de vida también que tiene. No está mal. El nuestro va un poquito mejor de vida. A ver. O más o menos 3K. Bien, más o menos lo mismo. O sea que no vamos nada mal. Venga, vamos a por esos garrotes. 5 oleadas. Pues nada, vamos a analizar cada uno de estos. Vale, este mete a todos. Vamos, 1400 a todos. Y este otro, 3000 a uno solo. Por lo tanto, y de vida, porque están 113. Bueno, nos da un poco igual. Lo primero que vamos a hacer es poner el Boom de la Bomba. Para conseguirme en el siguiente turno que la Bomba pueda atacar dos veces. Si vamos a hacer Focus en este, pues porque si, ya está. Bueno, este ya a carga. En 2100. Creo que sí que vamos a poder. Perfecto. Y ahora nos ponemos un escudito para aguantar la Toña. Que le va a caer a Red, sí o sí. Porque con el primer tope de princesa hemos redirigido el agro. Y solo le ha metido a Missy diciendo que somos nada para Red. Aparte le vamos a curar. Y tampoco haría falta curarle ahora. Porque ahora tenemos un margen muy grande ahora de 3 turnos para que vuelva a cargar. Tenemos Buff. Y pues podemos usar la guindilla. Sí, vamos a usarla. Y nada, 4300 que le han volado. Otro ataque de la Bomba. Nada, por él. No creo que. Estas curas tan bestias. No sé si... No sé si no está trucado este pájaro. O sea que no me gusta. Con este tipo de ventajas nos aburrimos enseguida de los juegos. Bueno, va a cargar ya, por lo tanto. Bueno, metemos el Buff de la... De la bomba. Curamos aunque no haga falta. Y le damos el golpe de gracia. Y nada, pasamos a la siguiente oleada. A ver qué garrotes salen. Bueno, dos garrotes. A ver. Vale, este aturbe. Vale. Cuando haya uno que aturbe, aparte 100% de posibilidad de aturbir. Aturbe sí o sí. Punto. Pues a este hay que cepillárselo primero. 12 K. Vale. Pues nada, por eso. Y al lado, túrbido con lo del 8% de las matas. Perfecto. Nada, no ven a ir a compás con la carga. Por lo tanto, nos podemos permitir el lujo perfectamente de ponerle la guindilla a red. Y que ataque al otro. Tenemos ese margen, sin problemas. Bueno, este va a pegar ya la toña. Le mete a todo, sobre todo, un escudito. Aquí en general. Para todos. Aguantamos el toque. No hay ningún problema. Fijaros que un poco nadie me va a hacer. Y nos enteramos. Bueno, ahora sí que con precisas tenemos que ir curando. A ver cuánto le queda. Vale. Vamos a poner al bus. Y sí que te ha quedado la bomba también. La solita. La ha traído un garrote menos. Y ahora este no le va a dar tiempo a cargar el título. Un 4K es 4400. Lo preciso tiene que curar un poquito también. Y bueno, a ver cuánto le queda. No hay ningún problema. Tenemos ahora un turno que le vamos a usar para bucar. Curamos. Y golpe de gracia. Así que pasamos a la siguiente oleada con el bus de la bomba. Vida a tope. Guindilla cargada. Vale. El del queso en el palo, que es este de aquí abajo. Este aturde. El de arriba. Bueno. Mete una gran tóña y nos deja una pegatina. Que también con princesas la podemos despelear. No hay problema. Por lo tanto, focus al que aturde. Vamos a ver. Si ponemos guindilla, le va a meter al que más vida tenga. Queremos que meta este. 12.400. 12.900. Y este 12.900. Si le ponemos la guindilla ahora mismo, atacaría al de arriba y al de abajo, que es el que queremos. Por lo tanto, vamos a bajarle un poco la vida a este. Y ahora sí que vamos a conseguir que ataque al de abajo. Es el que queremos hacer focus porque va a aturdir si consigue cargar. No se lo vamos a permitir. No se lo vamos a permitir. Bueno, samurái ahora, voy a ponerse un escurito. Bien, hemos aguantado sin problemas. Y ahora de nada, focus en él, a tope. Se ha cambiado el agro a Matilda. Esto tenemos que cambiarlo, ahora nada más podamos. Haciendo que tenga más vida red que Matilda. Que bueno, ya lo tiene. Gracias a la cura que creo que viene por el kit de arma de la bomba. Lo que pasa es que el que cure 1800 o todo me parece una overada tan grande que no lo entiendo. Bueno, no hace falta tampoco redirigir agro, no lo vamos a cargar. No hay ningún problema. Bueno, a ver, aquí el de arriba tiene pinta de pintura. Así es, tiene 13 400 de vida. Por lo tanto, la que un día se va a ir a por él, pues nada, a por él, porque no queremos que cure. Solo faltaría eso, que metiera chutas de 3K de Geal. No podemos permitirlo. Bueno, nos ha metido una pegatina de que no podemos curarnos más que la mitad. 50% eso es. Por lo tanto, de momento no hace falta dispelearlo. Bueno, atención, porque el de abajo se va a meter la ceña de dos y pico más guindilla. Más lo que consigue con guindilla, por lo tanto, nos ponemos el escudo. Perfecto. Ahora ya estamos protegidos. Y tranquilamente le acabamos de hacer DPS al que falta. Que no nos lo hemos cargado. Se le quedan 7 de vida. Bueno, pues nada, ahí tú sale la tirada de princesa. Bueno, ahora sí que vamos a curar. Y de paso le quitamos la pedadina del segundo por ciento. Uff. Y focus al garrote que queda. Continuamos. Podríamos haber usado la guindilla, pero bueno, queríamos tener garantías de que... De que la guindilla se quedaba... Para el boss final. Para la quinta oleada. Bueno, y ahora, como va a meter ya la doña. Aún le queda vida. Nos ponemos el escudito. Que la aguante. Perfecto. Y ahora, le quitamos la pedadina del veneno. Y... Le podemos dar el golpe de gracia. O... Podemos hacernos los longuis un turno más para curarnos a tope. Ya que tenemos ahora el margen de las cargas. Y así nos curamos hasta... Hasta... Hasta arriba. Ya que prácticamente ya está a tope. Recargamos el buff. Le damos el golpe de gracia. Pasamos al boss. Ya con el buff de bomba para atacar... Que ataque dos veces la bomba. Lo primero que vamos a hacer es meter una toña... Increíble con... Con la guindilla. A este boss. Este boss, cuando cargue, va a meter las toñas de 4K. Más guindilla. O sea, te puede meter 5 sin moverse del sitio. Por lo tanto, el escudo del paladín aquí viene corto. O sea que... Ir al loro. Hay que ir con el de caballero o con el de samurai. Venga. A por él. Que operada más grande de esos de... De los 1800 de esos de cura. Bueno, se ha turbido. Se nos viene muy bien. Se nos viene genial. Lo he hecho mal. Tiene que haber buffado con la bomba. Pero bueno, no pasa nada. Porque ahora como nos tenemos que poner el cubito. Realmente no lo vamos a... A utilizar mucho. Hemos vuelto a turbir. Perfecto. Porque eso hace que le podamos... Tirar la guindilla. Y 4K es menos. Madre mía. Casi mi carga. Madre mía. Si estás. Lo hemos vuelto a turbir. No me lo creo. Esto ya es... Mucha suerte. Vaya tela. Vamos a dejarle por lo menos. Si no, en el vídeo no vamos a poder ver. Vamos a hacer unos lunguis. Si no, no vamos a ver cómo nos mete la toña. Ponemos escudito. Curamos. Lo mismo tenemos. Y nosotras. Y nosotras. No, no... Dejamos. Nosotras. En citares. Y nosotras. Eres. vamos a meter un toque, para que la toña sea más gorda porque ha cargado un poco más la guindilla, a ver cómo aguanta el pala de esta pedazo de toña, que bueno, aún así se ha quedado en prácticamente 2800 una gran toña, y este lo ha turdido, vamos a ver si con princesa se lo podemos quitar, que no lo sé, pues sí, se lo ha quitado, perfecto, pues muy bien, pues nada, ahora ya solo queda el golpe de gracia, y bueno, nos podemos hacer los longuis un poco, para cargarle la vida toque a red y conseguir máxima puntuación, vale, este ya es otra cosa, y nada, nos lo cargamos. ¡Oh! Hemos conseguido 3 estrellas, bueno, pues nos hemos encantado un poquito con los turnos, y a lo mejor tenemos que haber cargado a red un poco más, pero bueno, nos ha tocado las 250 igualmente, que es la que buscábamos, no hace falta gastarse gemas en repetir tirada, en la ruleta, y bueno, habéis visto que de esta manera ha sido bastante cómodo, con esta combinación de pájaros, hacer la de un geón de cueva sin fondo, la de los sábados, en dificultad de elite, sin dificultades muy grandes. Si hubiéramos elegido otra combinación de pájaros, seguramente las hubiéramos pasado más canutas. Un escudo de paladín viene corto y con chuc también es peligroso, y bueno, conforme lo hemos hecho, perfectamente válido. Pues nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Hasta otra amigos.